Nicaragua arribó a 12 semanas consecutivas de rebelión cívica, en medio del recrudecimiento de la violencia paramilitar. Las ciudades de la Trinidad, Ginotepe, León y Masaya sufrieron los ataques más violentos. En la Trinidad, al norte del país, la Policía Nacional y paramilitares que llegaron de Estelí quebraron el tranque y desataron una cacería contra los líderes ciudadanos. Al menos nueve personas resultaron heridas y cinco ciudadanos fueron retenidos de forma ilegal. El asedio duró todo el martes y miércoles, mientras los manifestantes se refugiaron en la Iglesia Católica de la Trinidad. En Carazo, el acoso policial y de fuerzas paramilitares ha continuado en diversas ciudades, como Ginotepe. Roberto Castillo Cruz falleció este jueves producto de varios disparos propinados por encapuchados. Los jóvenes autoconvocados aseguran que intentan culparlos de esa muerte, cuando no fueron ellos. Castillo Cruz era el padre del joven Christopher Castillo Rosales, quien fue encontrado muerto hace dos semanas en la calle. En la ciudad de Masaya, la madrugada del miércoles, encapuchados quemaron la casa de los padres de Yubranc Suazo, dirigente del Movimiento 19 de Abril en esa ciudad. Supuestamente los encapuchados llegaron a la casa de los padres de Suazo a buscarlo. Al no encontrarlo en la vivienda, los hombres incendiaron el inmueble. Las llamas afectaron dos casas vecinas, una de estas propiedad de Elmer Suazo, primo del líder ciudadano. Este jueves, los paramilitares incursionaron en el barrio indígena de Sutiaba a derribar barricadas y reprimir manifestantes. El ataque en conjunto con la Policía Nacional dejó como resultado tres personas fallecidas, decenas de heridos y más de 20 secuestrados. El director de Radio Darío, Aníbal Toruño, denunció que durante el ataque fueron golpeados dos reporteros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló de forma oficial el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, para Nicaragua, encabezado por cuatro expertos de renombre en materia de violaciones a derechos humanos y lucha contra la corrupción. Se tratan de Américo en Calcaterra, originario de Italia, Pablo Parenti de Argentina, Sofía Macher de Perú, Claudia Paz y Paz de Guatemala. Claudia Paz fue fiscal en su país y llevó ante la justicia al general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio. El grupo de expertos comenzó a trabajar en Nicaragua y a investigar los crímenes cometidos durante la rebelión cívica. Este miércoles, decenas de miles de trabajadores y ciudadanos formaron una valla humana en carretera a Masaya en protesta al gobierno de Ortega. La novedosa protesta fue convocada por la Alianza Cívica para la Democracia y abarcó desde la rotonda Rubén Darío a la rotonda Jean Paul Jenny. La Alianza Cívica canceló una marcha prevista para este sábado como medida de seguridad, ya que el gobierno convocó a una caminata denominada por la paz. Este año Daniel Ortega no realizó la conmemoración del repliegue hacia Masaya. En tanto, la Alianza Cívica reprogramó la marcha para el jueves 12 de julio y al siguiente día llamó a un paro nacional de 24 horas. El paro será seguido de una caravana por los barrios de Managua. Por medidas de seguridad y sobre todo para presión de tres días seguidos de actividades en las que invitamos al pueblo nicaragüense de todos los departamentos que asistamos, apoyemos, porque estamos unidos por una lucha justa, cívica y pacífica y que queremos que sea fructífera y que queremos que sea una respuesta inmediata de Daniel Ortega hacia el anticipo de las elecciones. La superintendencia de bancos intentó quebrantar el sigilo bancario al ordenar a los bancos del país que le entregaran la lista de los clientes que han retirado más de 50 mil dólares de sus cuentas, identificando a cada uno por sus nombres, a la vez que imponía multas de 50 mil dólares a cada banco que no accediera a cumplir esa exigencia. Al final, el gobierno rectificó y solo pidió los datos en bruto, así como la devolución de la carta en la que los multaba, con la intención de dar por olvidado el suceso. En México, la izquierda llegó al poder a través de un arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El líder del movimiento Regeneración Nacional, Morena, obtuvo el 53% de los votos. Los resultados dejaron en evidencia el desplome de los dos partidos tradicionales, el PRI y los conservadores del PAN. Así, los mexicanos le brindan la oportunidad de gobernar, a quien ya se la habían denegado en dos ocasiones anteriores. Analistas independientes coinciden que López Obrador deberá aterrizar las propuestas hechas durante su campaña electoral. El Departamento de Estado norteamericano aplicó nuevas sanciones Magnisky contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. A la lista despuntada por Roberto Rivas, se unieron el comisionado Francisco Díaz, jefe de facto de la Policía Nacional, Fidel Moreno, acusado de organizar las turbas, y Francisco López, tesorero del FCLN, vicepresidente de Albaniza y presidente de Petronik. Las sanciones suponen un golpe directo a miembros del anillo de confianza de la pareja presidencial. Una señal poderosa, fuerte y clara, según analistas. El FCLN canceló el acto del repliegue histórico hacia Masaya, y en cambio este sábado realizó una concentración en la avenida Bolívar, a la que asistió el presidente Ortega con una numerosa escolta policial. Hablando en cadena nacional de televisión, Ortega acusó de golpista al pueblo que demanda su renuncia. Y aunque no los mencionó por sus nombres, acusó a los empresarios de financiar el terrorismo, y a los obispos de la conferencia episcopal de maldecirlo a través de instituciones religiosas. Ortega descartó cualquier adelanto de elecciones para marzo de 2019, como han propuesto los obispos, y dijo que éstas deberían ajustarse a la Constitución, según la cual están programadas para noviembre de 2021. 12 horas después del discurso amenazante de Ortega, las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y las bandas paramilitares lanzaron un ataque violento contra los tranques y las barricadas de Ginotepe y Diriamba, que dejó por lo menos tres muertos y decenas de heridos.